Mira, te voy a decir una cosa, voy a abrir aquí un melón importante, voy a hacer pública una conversación de WhatsApp, Silvia y mía. Entonces, ¿esto qué pasa? Que luego ella me la puede devolver y hacer lo mismo, pero os tengo que contar que a veces me llegan mensajes de Silvia que yo, donde esté, lloro de la risa. Entonces, el otro día, me pone... ¡Yo! Te pongo, mira, fíjate. Muchísimo me pones. Entonces, como Silvia ha estado con la función de teatro en Barcelona, pues nos vemos menos de lo que nos gusta. Ahora ya llega Madrid, el día 2 de abril en La Latina. 1 de abril empieza. El 1, empezando el mes. Es mi mes favorito. O sea, de aquí 10 días, ¿eh? Chicos, que estamos ya a las puertas de... Vale, ya está en La Latina. Sí, bueno. A ver, venga, me centro. Hay que cortar y editar. Como nos vemos poco, pone ella. Hoy tengo entrenamiento a las 10 y media. Luego pone, oye, que me he equivocado. Que tengo clase a las 11 y media. Ja, 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 ja. Eso me lo noto mucho, muchísimo. Despistes de este tipo, ¿sabes? Y dice, la piro menopausia le viene el nombre que ni pintado a la piro menopausia. O sea, de verdad ella piensa que hay una palabra que la menopausia te dice, adiós, me piro. Y yo empiezo a descojonarme y digo, pero Silvia se dice peri menopausia. O sea, tú lo dijiste de verdad. Claro. Hay que hacer tu diccionario, la piro menopausia, que es verdad que el nombre le va mejor. ¿La rebautizamos? Yo creo que sí, que se podría llamar... Yo también me despisto, estoy despistadísima últimamente. Piro menopausia, piro menopausia porque la menstruación se pira. Se pira. Pero tú también te estás pirando.